MISCRÓB Miss Croft, ¿estás preparada para firmar? ¿El qué? Mis libros. Verás cuánto estilo de vida serás mi mejor campaña publicitaria. Piensa que no necesitarás esas armas repugnantes. No, pero probablemente tendría una cara repugnante juzgando los experimentos anteriores. ¿Mi qué? Oh, sí. Ellos siguen estando vivos. De hecho, demasiado. Lo único que quiero es el artefacto. Correcto. En tu próxima vida. Nos veremos.